La reforma energética presentada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, impulsará el desarrollo y la competitividad en México a través del fortalecimiento de este sector. Además, se mejorarán las tarifas del servicio de electricidad en los hogares y el sector industrial, atrayendo más inversiones y generando mejores empleos. Esta reforma, si bien es muy relevante, también nos va a permitir demostrar de qué estamos hechos los mexicanos. Esta reforma nos va a permitir demostrarnos los partidos políticos, los gobiernos, los legisladores, que realmente nos importa México. Eruviel Ávila destacó que la apertura a la inversión privada en Pemex está encaminada a explotar con mayor eficacia el petróleo, pero continuará siendo de los mexicanos. Por otra parte, durante su gira de trabajo en Ixtapan de la Sal, el gobernador también informó que en la entidad se invierten más de 40 mil millones de pesos en obras y proyectos comerciales que tienen como objetivo detonar la economía estatal y generar mayor número de empleos. Entre estos proyectos se encuentran el Mexipuerto Toreo Cuatro Caminos en Neucalpan, la creación de dos plazas comerciales en Toluca y Neucalpan, así como la ampliación a cuatro carriles de la autopista Tenango del Valle Ixtapan de la Sal. Además, inauguró el seminario en materia de turismo el nuevo lenguaje internacional en la industria de reuniones, así como la Plaza Maclovia y su centro de convenciones, el cual permitirá impulsar el turismo de reuniones en esta región de la entidad.